Por el monte va la niña, sola va y no va perdida. En el presente, este bosque de la Urisilva, el monte como gustan llamarlo tradicionalmente los gomeros, es parque nacional y patrimonio mundial. La isla de la Gomera, caracterizada por áridos paisajes en sus costas y con vegetación escasa y dispersa en gran parte de su territorio, tiene sus cumbres centrales cubiertas de selvas, donde la niebla, los musgos, los helechos y el murmullo del agua son los protagonistas. Este ancestral relicto de la era terciaria, milagrosamente conservado en nuestras islas tras desaparecer del continente, capta el agua de las nubes que hasta aquí arrastra el alicio. Agua que da vida al bosque y a la isla entera. De este modo, desde que la isla fuera habitada, el monte conformó de tal manera la vida de sus habitantes, que podemos decir que fue parte de la cultura y de la identidad gomera. Los primeros pobladores que arribaron a la isla ya tuvieron una intensa relación con este bosque, en el que, entre otras, desarrollaron fundamentalmente actividades ganaderas de recolección y espirituales. En el Museo Arqueológico de Tenerife podemos ver este recipiente tallado con gran maestría realizado en madera por aquellos antiguos pobladores. Este otro trabajo en madera, un tablón funerario que se encuentra en el Museo Arqueológico de la Gomera, es un ejemplo de las parihuelas que, en ocasiones, utilizaban los primeros pobladores para depositar a sus fallecidos en cuevas sepulcrales. El monte era usado por los antiguos gomeros tal como ha sido usado a lo largo de toda la historia presente. El uso del mismo lo vemos en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto para el empleo de herramientas que se extraían del monte, como para el consumo de diferentes tipos, especies de vagas y de raíces, etc. También eran empleados dentro del monte los troncos que se usaban para estructuras habitacionales, corrales, etc. Pero de todos estos usos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el uso del monte dentro de lo que es el ámbito principal de la economía de los antiguos gomeros, el pastoreo, el que más relevancia tiene es el del ámbito religioso, por lo menos es aquel del que nos quedan más elementos patrimoniales que hoy podemos reconocer dentro del monte. En las cumbres del monte gomero se conservan vestigios de sus prácticas rituales. Entre estas piedras de un ara ceremonial aún se pueden distinguir pequeños trozos de hueso, restos de sus ofrendas a las divinidades. En el lugar en el que nos encontramos, el Alto del Garajonay, no solamente es el centro de la isla, sino es el punto más alto del parque. No hay ningún parque nacional en España que tenga un yacimiento arqueológico en su parte más alta, como este. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las aras de sacrificio, los templos de los antiguos gomeros, se distribuían siguiendo una jerarquía a lo largo del territorio que parte, que arranca desde este punto, que es el Alto del Garajonay. La cercanía al cielo convocaba a los antiguos gomeros a celebrar sus rituales en las cumbres de la isla. En la cima del Roque de Agando, por ejemplo, se encontraron estas piezas realizadas con materiales del lugar y no con la tosca roja normalmente utilizada. Conservadas en el Museo Arqueológico de la Gomera, nos preguntamos sobre ellas. Y aún se estudia su función, si bien aparecen claramente vinculadas a las aras de sacrificio, cuya actividad principal era la cremación ceremonial de ofrendas a las divinidades. Aquel modo de vida de los primeros gomeros acabó violentamente con la llegada de los europeos. Los españoles que conquistan la isla para la corona de Castilla imponen en la Gomera un régimen señorial. La isla toda se convirtió así en propiedad de los señores, quienes tras los primeros repartos de tierras se consolidaron como propietarios exclusivos del monte y, por tanto, con la facultad de permitir o no los usos y el aprovechamiento de aquel bosque. Durante 400 años la isla estuvo bajo el régimen señorial de los Herrera Peraza, quienes, como señores de vasallo, poseían una serie de derechos y privilegios sobre el territorio y sus habitantes otorgados por la corona. Para que un particular pudiese disfrutar de determinados aprovechamientos forestales, debía contar previamente con la correspondiente licencia señorial. La admiración hacia estos bosques ya aparece reflejada en las primeras crónicas escritas sobre la isla. Así el ingeniero Leonardo Torriani señala, La Gomera está llena de valles con selvas espesísimas. O también el fraile Vasco Díaz Tanco escribía, Bosque más fructificoso, el orbe no lo crió. Monte que todos cuidaban. Tanto por los señores como por la población, por los vasallos, salvo en épocas de mucha presión demográfica y también coincidiendo en épocas de debilidad del poder señorial como en el siglo XVIII, que se realizaron muchas roturaciones ilegalmente, que como hemos mencionado originaron grandes conflictos. También le cuestionaban en ese momento la propiedad, la titularidad del monte a los señores. Ellos respondían, ellos son administradores, diciendo, bueno, si vosotros habéis siempre solicitado autorización para cualquier uso, porque me lo pedían, si no soy el titular. El monte Gomero se mantuvo bajo el régimen señorial hasta el siglo XIX, hasta 1837, año en el que pasa su titularidad a los ayuntamientos, que se convierten así en sus administradores. Aquí vemos, por ejemplo, un documento de 1882 en el que, con el fin de evitar que se roture, se establecen los límites del monte correspondientes al municipio de Vallermoso. Cuando surgen las primeras iniciativas del Estado para conservar los bosques, ya los montes públicos de la Gomera aparecen incluidos dentro de los catálogos de bosques a proteger. Desde el siglo XIX, se tuvo conciencia de la importancia de esta joya natural, que ya entonces era reconocida por viajeros y estudiosos, como el antropólogo René Bernot, quien escribió, los habitantes de la Gomera no han seguido el ejemplo de sus vecinos y han respetado los bosques que cubrían la isla. Aunque ahora Garajonay vive en ausencia de los usos que antaño fueron tradicionales, todavía estamos a tiempo de reconstruir su pasado. Los mayores, que conservan en su memoria el recuerdo de aquella forma de vida que se pierde irremediablemente, nos ayudarán a rememorar los tiempos de un monte que fue un lugar esencial en sus vidas. El monte para nosotros aquí era la bendición. Uno pasó muchos trabajitos, lo que se contenta porque íbamos cantando, vinimos cantando, bromeando. Cuando no se conseguía trabajo por ningún lado, íbamos a trabajar al monte y estar ahí haciendo las hornillas, el carboncito, y ahí vivíamos hasta que volvíamos a encontrar trabajo. Ajuntando alguna leña muerta que se seca, para traerla para abajo. Para hacer un fuego ahí. Matar a un cochino y colgarlo y asarlo ahí. El monte ya vivíamos de ahí, vivíamos de eso. Nosotros teníamos nuestro ganado y el pobre que no tenía otra cosa, pues vivía de la leña, del carbón, de madera, del helecho. Mi abuela, Ana, Ana Marichal, esa fue la primer maestra de mi familia, carbonera. Después mi madre y después yo. También recorriendo Garajonay, vamos a descubrir huellas que nos hablan de cómo el bosque se usó, qué formas de vida y cultura propició. La luz del sol ha revelado esta oquedad, este recuerdo de cómo el monte proporcionó energía a los gomeros. Aquí, en esta hornilla, se hizo carbón vegetal. Mi abuela era muy buena para eso porque sabía hacerlas bien y eso se daba bien en la hornilla de carbón porque hay que saber hacerlas, hay que saber hacerlas, eso tiene que ir bien tupidito, como si fuera un muro de contención, que es como mejor se da la hornilla y se da el carbón también, porque si se dejan huecos entre medias de palo y palo, eso no sirve. Bueno, la cordona es cortar los matos grandes y los rolando más o menos del tipo que uno quisiera hacer las hornillas de ancho, un metro, dos metros, entonces se corta, todo a la misma medida, después se ponen dos palitos por el suelo para allá para que quede que la leña se vea y el fuego pueda entrar por debajo, se pone la leña a la altura que uno crea, se pone en rama, se le echa tierra encima, se le deja a un bujero para darle fuego y otro para la salida y después ahí se va quemando, se va quemando, si va muy a prisa, se tranca el bujero adelante para que el fuego se aguante para atrás y no deje leña cruda y si va bien, pues se sigue igual, normal. La leña de brezo, porque otra leña no servía, otros árboles no servían para carbón, tenía que ser de brezo, de haya se podía poner algún trozo también, pero no era muy bueno el de haya, porque el de ese viño y todo eso, después cuando lo ponían, lo ponían en el bracero, echaban mucha chispa, mucha, el de brezo era el verídico para eso. El carbón obtenido de manera tan laboriosa requería días y noches de vigilancia hasta que se completaba la combustión lenta de toda la leña de la hornilla. Pero también se hacía un carbón diferente destinado a los trabajos de la herrería, el llamado carbón de viento o de hoguera. Le decíamos carbón de viento por eso, porque era hacerlo ahí al aire y quemándose ahí al aire. Mi marido también hizo hornillas en el monte, porque él trabajaba de herrero, íbamos para arriba y hacía, rolaban la leña en el pastel y hacíamos las hornillas. Y entonces él las cargaba, le iban parejando la leña y poniéndola así, de allá para arriba, y después le ponía un estacón grande de un palo para que saliera el humo. La hornilla eso se hacía, pues mira, empezaba uno a rajar troncos, así más o menos, pensando este tamañito así, y cuando había ya una buena pila, entonces hacía uno una cosita así en la tierra y después a empinarlos ahí, se iban colocando, a lo mejor se hacían hasta de este alto y después pegarle fuego, ahí al aire libre. Y ahí, por eso lo dicen de viento, porque eran quemados a viento, aire. ¿Comprendes? El conocimiento de las cualidades de combustión determinó que hubiera mayor presión sobre algunas especies arbóreas como el brezo y el haya. También la leña fue un combustible indispensable en la vida de la gomera. El incipiente proceso de industrialización, constituido por las primeras factorías de pescado a principios del siglo XX, necesitó ingente cantidad de leña, que era transportada desde los altos a la desembocadura de los barrancos del sur y del este, donde empezó a florecer la industria del enlatado de pescado, que necesariamente tenía que ser guisado antes de envasarse. Para cocinar el pescado, entonces no había eléctrico, nada, sino toda leña. Y es cuando el pescado se lo iba a comer. La que bajaba a cortar o arrancar toncos de esos viejos, más o menos lo que uno creía que podía con ellos, y cargárselos, y ya los dejaba arriba uno en la colla aquella, venía, comía, dormía, y por la mañana salía temprano a la plaza de Santiago. El monte, que dio calor y lumbre a los gomeros, también proporcionó materia prima para construir casas, enseres y herramientas. Todos los árboles nos hacían falta. El que no era para una cosa, era para la otra. En fin de que, el más que utilizábamos en cantidad, porque no hacía falta, porque eran nuestros medios de vida, era el haya y el brezo para el asunto de hacer el carbón. Ahora, de lo demás, todos los árboles nos prestaban utilidad. El que no era para una cosa, era para la otra. Tras decidir qué árbol será el apropiado, empieza una labor sencilla y simple, pero que requiere una gran pericia y habilidad. Tres metros, aquí tenemos el palo, que este palo nos sirve. Tendríamos que cortarlo por aquí y aprovechamos de aquí para allá y entonces ya nos va. Vamos a cortarlo. En la construcción de las casas se utilizaban las maderas que poco a poco aquellos hombres trabajaron. Ahora, vamos a darle vuelta para arreglarle el nudo. El nudo es que lleva su significado de que hay que darle a un lado y después al otro, para quitar el nudo. Después cuela el otro. Ya tenemos en la tisera ya el subpunto, pero ahora le vamos a pasar el hilo para labrarla, para sacarle lo más que más. Pero vamos a buscar tierra para coger un poco de agua y el hilo mojarlo en el agua y la tierra para que nos marque en la madera. más o menos. Puedes sacarle un poquito más para afuera. El bosque fue testigo de esta labor que culminaba cuando las cuatro caras ya estaban labradas y la madera apta para ser utilizada. La habilidad en el manejo del hacha era algo fundamental, patrimonio de unos pocos que compartían su saber con quien lo necesitaba. Así podemos ver en casas antiguas maderas de haya y aceviño trabajadas de esta manera. Esa madera se traía del monte y del cedro y se iba por la tarde, se preparaba las maderas y se dejaba ya escondidas y por la mañana se iba de madrugada y se traía salando. Se metía la cadena en una mujer y se empezaba ya, se ponía el peso y para adelante salaba las vacas. En algunos casos, el uso de la madera era más elemental. Aquí era una casa que está aquí caída, aquí están todavía los palos que traían del monte, sin labrar ni nada, sin esos palos redondos, están ahí. En los lagares encontramos, entre otras maderas, haya para la viga o palo blanco, que por su dureza se usó para tallar el husillo. Toda una artesanía tradicional se desarrolló al amparo de las maderas del monte. En seres y útiles para el trabajo, como telares y arados, se hicieron con ellas. También taños y gavetas. Morteras y chácaras, o banquetas, son asimismo aquellas maderas trabajadas a golpe de necesidad. Las queseras y las hastias de los pastores son otros ejemplos de esta artesanía. En el monte, el silbo y los hierros del ganado se unieron a los sonidos propios del bosque, donde los pastos que crecen bajo el arbolado fueron alimento de cabras y ovejas, que libres o custodiadas por los pastores, venían hasta estos lugares. El ganado también se alimentaba en algunas zonas del monte que, por presión humana, ofrecía una vegetación más abierta, en la que abundaban el escobón y el codeso. Todavía en la actualidad, podemos ver a pastores conduciendo sus rebaños hasta lugares similares fuera del monte público. En la geografía del parque, quedan como testigos mudos, restos de los muros de piedra de los refugios que usaron los pastores. Las cubiertas de paja de centeno ya han desaparecido, como también las chozas construidas totalmente con materias vegetales y que hoy podemos reconocer en esta antigua fotografía. En los años 50 del siglo pasado, se prohibió el pastoreo en el monte para asegurar su conservación. Sin embargo, hubo una excepción. Don Francisco el Ciego Plata, quien pudo seguir con su labor siendo el último pastor de Garajonay. Su esposa lo recuerda así. De jovencito no tenía las ovejas todavía en el monte, porque él se operó, se tuvo que esperar y todo. Le dieron vista por un ojo. Y después ya sí, lo dejaron tener las ovejas. Habló con ellos y le dejaron tener, como tenía ya los muchachos y todo, le dejaron tener las ovejas en el monte. Las ovejas nos hacen daño, así no es como la cabra así, porque es la cabra seguida, para arriba y a comer de las ovejas del suelo. Todo el día uno caminando es cuando las ovejas no daba uno con ellas. Todo el día estábamos caminando hasta que las consiguiéramos, porque había que ordeñarlas. Las ordeñamos y después las dejábamos en el monte. Las dejábamos ahí. Después el otro día volvíamos otra vez a caminar a buscarlas y las ordeñábamos. Y después volvíamos para casa. Así no era. También en el bosque hubo cochinos salvajes, que preferían lugares húmedos y de frondosa vegetación, donde vagaban libremente con escaso control de sus propietarios. Cada uno tenía a sus dueños, que tenían 5, 6 o 10 o 12, igual o 15 o 20, tenía cada uno. Y después ahí díbalas, según hacía falta la carne y demás, o vendélos. Pero eran unos cochinos chiquititos. Una cosa de 80 kilos o 90 kilos. Cuando mucho, eso ya era de raza. Eso era un cochino grande. Y eso, si los dejaban por el viejo, los colmillos eran tamaños. Los dueños como eran, y que eran las de ellos, porque eso es como si dijéramos las orejas. El cochino es así, pero le sacaban un bocado así. Y a lo mejor en una oreja tiene esto. Y en la otra oreja, lo agarraban así, con un cuchillo y le sacaban esto. Miren. Eso es todo. El lecho comía mucho. Comía, no había fuerza de trabajo, porque eso pasaba trabajito también para sacar eso a la tierra. Y lo lógico que yo me ha puesto a pensar, que cómo sabían ellos que estaba eso ahí. El animal, y los otros, pues la vaga, también la comían, y el tiempo la crece, comían la crece. Y ya el tiempo la hierba, pues la hierbita, y en fin, así se criaban. El perro llegaba, se pareaba con el cochino, y le tiraba por la otra oreja para doblarle la cabeza, para que no lo mordiera a él. Y así los cogían, allí lo aguantaba hasta que el dueño llegara, o le quitaron los lechores, si era la cochina para ir, le quitaron los lechores para caparlos, o venderlos, o algo de eso. El monte también fue despensa. Proporcionaba alimento en aquellos periodos en los que se pasaba hambre. Así, la escasez y la frugalidad de la dieta común se complementaba en ocasiones con las raíces del lecho que luego se elaboraban. El bueno, el blanquito este, lo queremos para la torta, para molerlos y hacer las tortas. Y este, que es el más ruin, este lo queremos para los cochinos. Nosotros cavábamos el lecho por las faltas que teníamos, porque éramos muchos en la casa. Por ejemplo, en la mesa de mi mamá nos sentábamos 14 personas a comer. Pues imagínate tú en aquellos tiempos. Tendríamos que cavar el lecho por necesidad, porque el pan, si lo veíamos es que íbamos a Valle Hermoso una vez al año a llevarle la cosecha a los amos. ¿Esto se pone a secar? Esto se pone a secar y va todo al molino, con cáscara y todo. Esto se va todo al molino. Se seca porque ahora está muy húmedo. Y una vez que esto ya esté a secar, que la babita esta esté seca, se lleva al machete y se va picando, picando, picando picadito, como granos de millón. Muele molinito, muele, trigo y cebada de musa, que me lo tragó mi novio, que lo ganó con su yunta. ¿Qué pasa ya? Mientras se amasa, en la cocina se prepara el fogal. Me trajear un poquito más de agua. Música 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 El tostado acaba directamente sobre las brasas. El tostado acaba en la zona de 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 la zona. El tostado acaba en la zona de 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 la zona. A veces a un sitio y a otro. Eras huyendo porque ellos estaban ahí en esos lomos. No había otra cosa sino el silbo. Nosotros echábamos un silbo cuando los viéramos por algún lado. Y cuando echábamos el silbo, todo lo que había en el monte se desapareció. Eso se escondió todo y se desapareció. Y ellos hicieron una cena y se volvieron. Y ya cuando ellos se volvían, entonces levantábamos nosotros y íbamos todos a nuestro quehaceres. Entra por los ajos, salen por manzana, y mete las cabras donde le da gana. Donde le da gana, donde le da gana, entra por los ajos, salen por manzana. Si llegaba un guardamundo, te cogía cortando leña, y decía, te voy a denunciar, denuncia a mí. Sí, pero, déjamela echáis. No, toma, ven tú, cógela aquí si quieres. Y ahí no le iban a cogerla. Y ya sabía lo que les esperaba, denunciar, sí. Una se pagaba, otra no se pagaba. No cobraban multa, ¿con qué pagaba, si no había dinero? Don León Sosa nos habla del trabajo de los guardabosques y de alguna de sus iniciativas. El guarda lo que aportaba era la vigilancia y el cuidado que había que tener para mantenerlo lo más intacto posible. Y evitar a los pastoreos, y evitar las talas, y evitar que nadie se dedicase a llevar tierras, como se llamaba antes de los montes, y los ciscos que se llevaban, los ciscos del monte se llevaban también, porque hacían unos aprovechamientos de ciscos que llamaban, que eran las hojas de los laureles y los viñáticos, y los raspaban. Y eso no se controlaba, hasta aquella época que después que llegué yo, se controló. Se prohibieron las asadas para recoger los ciscos, más que unos rastrillos, que solamente pudiesen llevar la hoja del monte y no llevar las tierras ni las pequeñas plantas que había. Entonces, pues yo hice una distribución de cada monte en cuatro tranzones, para que en lugar de varer todos los años cada monte, solamente se variese una cuarta parte de cada monte. Y al siguiente año, la otra, y así descansaba un monte tres años. El monte como fuente de vida, facilitó remedios medicinales. La cáscara del viñato existía para cuando uno tiene un empeine, un culebro, que le dicen, guisar el agua y la bártir con el agua de él. Lo mandaban los mismos curanderos que te curaban, te lo mandaban a dar. Había que ir al monte a buscar la cáscara. Incluso había gente que estaba en el sur, tenían sus empeines y lo mandaban a buscar aquí. Y después la pamplina era para el azúcar, para cosas de guisarla. Se guisa la pamplina y se toma la agüita para azúcar, es muy buena. La salsa parrilla se usaba solamente, se buscaba mucho y se busca todavía hoy. Para una persona que tenga la sangre mal, para refinar la sangre. Y sirve solamente la raíz, porque la hoja no sirve. El laurel o loro, como popularmente se le conoce, propició un remedio con sus frutos. Ah, eso es para curarse uno. Pero hay que majarla. Se llama aceite de vaca. Y el que sirve para eso es loro, que tiene la vaca negra. Mi madre, que Dios perdone, y mi tía, eran dos hermanas. Y todos se murieron las pobres. Eso es cuesta trabajo. Hay que juntar la vaca, apañarla, traerla para casa. Llevarla para casa, bajarla como en un mortero. Majarla, guisarla, exprimila, echar botella y venderla. Vendela o darla al que se lo merecía. Eso es lo que hay. Hay prácticas curativas ancestrales, los llamados rezos, en los que en algunos casos se utilizan plantas como el incienso, en esta ocasión para curar la ericipela. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Yo te corto la cipela colorada blanquinegra, bajen los rayos del cielo, que me quemo, que me abrazo. Yo te corto la cipela tres veces al día, con siete gajitos de Santa María, un Padre Nuestro y un Ave María. Finalizado el ritual, la planta utilizada ha de ser quemada o secada al sol, según la tradición. Con el monte como trasfondo, hubo otros haberes. Surgieron décimas y coplas. Hubo hechos que forman parte de la historia del bosque. Y en él se celebraron fiestas como la del cedro. También se hablaba de brujas. Brujas juguetonas, que dicen señoreaban la noche. Pero cuando se pregunta por ellas, siempre se dibuja una sonrisa o se niega su existencia. Dicen que si había, que si les salían las brujas, clavaban un cuchillo y si no quitaban el cuchillo, no se iban de allí. Desde que tenía un poco de conocimiento, oía decir, de brujas. Que si las veían bailando en esa cumbre del monte, que si las veían, que se iban a la laguna grande. Y yo no he creído nunca en brujas, ni creo. Todo eso era un pantomima, yo creo que de los pastores, de los ganaderos. Para que la gente cogiera miedo y no fueran de noche, no salieran de noche por ahí. Y aunque se niega, siempre se dijo que al caer la noche, se reunían las brujas. Pero todo cambia cuando alguien recuerda un caso cercano. La sonrisa se vuelve seriedad, aunque nadie afirma abiertamente su existencia. A alguien se hicieron daño. A alguien se hicieron daño, que hacían daño también. Y tal vez nadie veía a las brujas porque ellas lo evitaban. Aún así, nos contaron que alguna vez sí que fueron vistas. Y le salió ahí, incó el cuchillo, y la suegra era una de ellas. Y la suegra era una de ellas. Oigo el cuento ese. El agua del monte es un recurso esencial en la isla. Porque la mayor parte del territorio de la Gomera se caracteriza por una escasa e irregular pluviometría. Conducir el agua desde el monte y hacer posible el riego requirió de esfuerzo y habilidad. Así como de complejas fórmulas de organización comunitaria para la gestión del agua. En los barrancos con poca agua, pequeños tanques de tierra permitían su almacenamiento y mejor control. En los barrancos con mayor caudal, antes de salir del monte, el agua era desviada del cauce hacia asequias trabajadas en el propio terreno. Tanques y asequias hacían posible el riego en los cultivos de subsistencia de las medianías. Así como mover multitud de molinos donde con el grano tostado se hacía el gofio, un alimento básico de la población. El agua del monte circulando a través de chorros, barrancos y asequias, también alcanza y beneficia a las zonas de costa, donde el riego ha permitido la frondosidad subtropical de la platanera, cultivo tradicionalmente regado a manta. Un sistema de riego en el que se vira el agua de los machos con la asada hacia las pocetas o maretas. Desde el principio del siglo XX, el nuevo ciclo económico propició el desarrollo insular, marcado por la exportación de tomates y plátanos. Esta exportación necesitó de infraestructuras como el pescante de hormigua, del que se conservan los prismas de hormigón. El cultivo del plátano dio lugar a nuevos usos del monte, de donde se extraían los horquetones que mantenían en pie a la platanera con sus pesadas piñas. De brezo, que tuvieran una ganchada así, para allí clavar ellos la piña así para arriba, para mantenerla. Eso es lo que llevaban. Igualmente, se aprovecharon las denominadas latas y los estacones, donde se amarraron con ristras infinidad de tomateras. Y el musco fue utilizado por ciertas empaquetadoras para proteger los tomates de exportación. Asimismo, el cisco, el manto de hojas secas del monte, se extrajo durante años para mantener la fertilidad de las tierras dedicadas a estos cultivos de exportación. La dependencia del monte era inmensa. Sin embargo, el aprovechamiento no significó su destrucción. Un uso controlado, que respetaba los grandes árboles del bosque y evitaba la corta mata rasa, modeló la selva primitiva sin llegar a trastocar sus rasgos esenciales. Los cambios en la forma de vida y las medidas de protección han hecho desaparecer los usos tradicionales dando paso a otros nuevos. Ahora, el monte se desarrolla y evoluciona de acuerdo con su propia naturaleza. Ya el valor de Garajonay es su propia existencia, además del inmenso valor de la belleza que generosamente nos ofrece. Garajonay es su propia existencia, que no se puede. Ya el valor de Garajonay es su propia existencia, por el monte va la niña, sola va y no va perdida. A casar salió Don Jorge a casar como solía. Por el monte va la niña, sola va y no va perdida. Lleva su perro calzado, el uro calzado diva Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Donde le agarró la noche en una pura montiña Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Donde no cantaba un gallo ni tampoco una gallina Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Solo cantan tres culebras que en el monte los había Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Una canta la mañana, otra canta el peso del día Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Otra canta por la tarde ya de que el sol te ponía Por el monte va la niña, sola va y no va perdida En el pinpollo más alto se posa una infanta niña Por el monte va la niña, sola va y no va perdida No me mate caballero, no me mate por su vida Por el monte va la niña, sola va y no va perdida Por el monte va la niña, sola va y no va perdida